¿Cómo pude confiar en ti, Fabiola? ¿Cómo pude creer que éramos amigas? No sabes cuánto lo siento. Solo espero que algún día me puedas perdonar. No quiero que nunca más me busques, me llames, ni te acerques a mí. Tú y yo ya no somos amigas. ¿Cómo se ha ido? Mi productora preferida. Mi conductor favorito. ¿Estoy bien? ¿Estás bien? Sí, ahora sí, mejor. Qué mal le habrás pasado buscando mi reemplazo. Pero quédate tranquila porque llegó el Messi de la televisión. Equipo, ¿cómo le va? Gustavo, relajémonos. Por favor, me di cuenta que estaba cometiendo un gran error, verdad. ¿Sí? O sea, ¿ustedes miraron una gran oportunidad? Así que aprovechemos este nuevo comienzo para empezar de nuevo. Cortémosla con la mala onda. Arranquemos de cero. Vaya, vamos. Muchas gracias. Pero ese sí. Valiente, ingenioso. Si alguien puede sobrevivir a ese accidente de avión, ese. Perdón, discúlpame. Lo siento conmigo. Perdón. No hay problema. Voy a vender el taller. Van a construir aquí un edificio. Ahí está. Ahí. Hoy día no ha salido nada en los periódicos, Princh. Todos hablan de ese, ¿no? Del tal Piero. Bueno, tampoco hables así. Es el novio de Aní. Todo el día hablan de él. No sale nada mío. Es verdad. Tampoco el monopolio no es bueno. Tengo que hacer algo para salir de nuevo en todas las portadas. ¿Sí? Es la casa de Diana Vichas y sí es. Graba todo, por favor. Ya va. Por favor, ¿qué pasa? Señora Caramela, van a transmitir por televisión la terapia de la Vivi. ¿Qué? ¿Va a venir un médico? No, alguien mejor. ¿Ah? Ahí está, ahí está. ¿Sí, señora? Yo sé que ya no estamos, pero igual tenía que venir. Igual puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿sí? Es una pesadilla. ¿Ella tiene un abogado? Tengo un amigo que los podría asesorar. Sí, mi tío Gustavo ya nos consiguió uno. Qué bueno. Gracias por venir. Necesitaba esto, creo. Desahogarme un poco. No te preocupes. Para eso son los amigos. Somos amigos, ¿no? Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señora? Qué pena lo de su esposo. Sí. Son momentos difíciles. Como te digo, en verdad, no me están haciendo mucho bien. ¡Hola, equipo! ¡Ey! ¡Hola! Regresó el licopro, digo. Bienvenido. El placer es todo de ustedes, ¿eh, chicos? Sí, igual. Esa chica, perdón, ¿quién es? Ah, es Sofía. Sofía, permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Perdón, ¿no sabés quién soy? Esto... No... Sí. Lucas. Qué oscuridad esta muchacha. Perdón, ¿quién es? ¿De Plutón? ¿Qué le pasa a esta chica? Es la hermana de Cristina. Ajá. ¿Esta chiquita es la hermana de Cristina? Pero me dijeron que era un encanto. ¿Qué pasó? Bueno, habrá sido antes porque ahorita es un ogro. No, esta chica, la verdad, se los digo, necesita una alegría. Necesita un hombre urgente. No sé si alguien puede hacer el esfuerzo de... ¿De qué estás hablando, Lucas? ¿Yo? ¿Y alguien tiene que hacer el esfuerzo por el equipo, por el bienestar de la oficina? Por favor, esta chica con mala vibra. Si no la quiero, necesito un hombre, necesito que... Oye, estoy casado. ¿Vas a estar casado? Si tu mujer está bailando el carnavalito con algún boliviano, ¿eh? Cambiemos de tema, por favor, con eso. Pasemos a la página. Mira, yo estoy casado. Y así no lo sé, tampoco me voy a meter con ella. Pero hace un esfuerzo. Yo lo haría por el equipo, pero en este momento no puedo. Así que le invitas a ser día a la noche. Yo te explico cómo hacer. Yo te enseño, porque estás medio loco, ¿no? Hay que... Gracias por acompañar a Rosy, de verdad. Te hace falta. Eres un buen enamorado. Rosy y yo ya no somos enamorados. Ah, no. No sabía. No se preocupe. Bueno, creo que es mejor que me vaya. Chao. Gracias por venir. Chao. Chao, Sergio. Gracias. Necesitamos chicos que sepan bailar y cantar, pero que sean carismáticos. Y por favor, les pido gente guapa. No quiero gente poco agraciada en la televisión. Por favor, se los pido, ¿eh? Gracias. Eso que dices es horrible. ¿Horrible? Nada de lo que pueda salir de este cuerpo y de esta boca es horrible, ¿eh? Chicos, chicos. Pueden ir al 16. ¿Qué pasó? Miren. ¿Te parece que fui muy dura con ella, mamá? Yo le hubiera dicho cosas peores. Que la verdad que la gente qué hipócrita que es, no lo puedo creer. ¿Sabés qué? Deberíamos de denunciarla a ella por cómplice. Ay, no, no. Eso tampoco, mamá. Porque recuerda que tiene una hija enferma. No, por favor. Hubiera pensado en ella antes de hacer lo que hizo. ¿Pero qué sabe lo que yo creo? Que fue el tarado de su marido el que la arrastró a hacer todas esas cosas. No fue ella. Hola. ¿Qué te pasa y esa cara? Marco se quedó sin chamba. Ay, pobrecito. Ay, qué pena me da, hija. Ay. Chamba. ¿Has escuchado el léxico que utiliza mi nieta? ¿Qué te puedo decir, mamá? Y encima viene y me lo cuenta como si a mí me interesara lo que hace ese muchacho. Ay. Oye, ¿tú te das cuenta que eso nos conviene? Mientras más miserable y más pobre sea este muchacho, Camila va a poder abrir así los ojos. Bueno, sí, sí. Tienes razón, ¿no? Ay, bueno. Creo que Diosito por fin nos ha dado una mano. Gracias, Diosito. ¿Diosito? ¿Quién crees que lo dejó sin trabajo? Ay, no sé, mamá. ¿Fuiste tú, mamá? Porque compré el taller Sucho donde trabajaba. Claro, no me costó muy barato que digamos, pero con tal de defender la familia, hijita, cualquier cosa. Eres un genio, mamá. Pero ¿y ahora qué hacemos con ese taller Sucho? Esta chica ya no sabe qué cosas se trae a mamá, atención. Quiero agradecer a los que siempre están pendientes de mí y decirles que no pierdo las esperanzas de volver a caminar. Estamos aquí, en vivo, desde mi humilde casa y manden todas sus vibras positivas. Te paso el huevo para curarte de todas tus enfermedades, de tus envidias. Te paso el huevo en tus manos para que todo lo que lo cojas se convierta y se multiplique. Te paso el huevo por tu piel para que camines por el centro, por la luz y no en las tinieblas. ¿Sientes algo diferente? ¿Algo cambiado? Sí, por cierto, algo en mis piernas. Mamá, ayúdame a pararme. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, es un milagro. Esto tiene que ser una broma. No, lo que es es un circo, eso es lo que es. Yo no estoy acá para perder el tiempo. Bien, pero lo del huevo sí funciona. Yo tenía pesadillas y me curó. Eh, Fran, digo, Fran, silencio, un segundo, quiero escuchar. Ya, vamos, vamos. Vamos, sí. Tú puedes, mi amor. Tú puedes, fuerza. Tú puedes, tú puedes. Vamos, sí, sí. Ay, Dios mío, no está logrando. Ay, gracias. Ay, 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 no. Gracias. Gracias al señor San Chamán y gracias a todas las personas que nos han apoyado mandándonos sus buenas vibras. A todos los Vilches Lovers, al FCO Fan Club Oficial, Vivi Vilches. Este, hashtag Vivi Camina. Poco a poco, poco a poco. ¿Cómo estás, amor? Mi papá está preso, mamá. Ay, Dios mío, reina. Y sabes que me refiero a otra cosa. ¿Qué pasó con Sergio? No, mamá. ¿Él terminó contigo? No, yo terminé con él. ¿Y por qué? Si estabas tan ilusionada. Porque, sí, me di cuenta de que no quería estar con un enamorado. No, ya. Es un buen chico, ¿no? Sí, es un buen chico. Pero, no, no estoy lista para una relación, creo. Y menos ahora, con todo lo que está pasando con mi papá. Te juro que no dejo de pensar en eso. Claro, amor, yo sé. Ven acá. No sé. Te prometo que todo va a estar bien, hijita. Y nos contabas, Viviana, que estabas indignada con la producción de Ben Baila Quinceañera porque no te habían tomado en cuenta en su nuevo proyecto, Todo por la Fama. No tanto indignada, más que todo triste porque no debe haber discriminación, ¿no? El hecho de que yo esté discapacitada no quiere decir que no puedo cantar. En nombre de todos los discapacitados, quiero decirles ya basta por favor del abuso, de tanta discriminación. ¡Ay! ¿Qué está hablando esta chica? No entiendo. Debido ganar Rosy. Tiene razón, Frank. Yo sí puedo cantar aún estando así. Necesito la plata. Mi hermano ha dejado de trabajar. Necesito trabajar para poder pagar mi tratamiento. ¿Y hay algo que le quieras decir a tus seguidores? Sí, que gracias por estar siempre pendientes de mí. Y que voy a salir muy pronto a la televisión y ellos siempre me lo piden. Hoy voy a estar en el programa Frente a Frente, contando toda la verdad del programa Ben Baila Quinceañera. Todos los secretos que se esconden. Ay, ¿qué va a contar? ¿Eso qué importa? Igual todo el mundo le va a creer, es una víctima. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Anita? Pasa, por favor. Disculpe, señora. Me escapé del trabajo solo para decirle que puede contar conmigo en lo que guste. Ay, Anita, no sabes cuánto te agradezco que me digas eso. Don Bruno es una persona maravillosa. Solo quería salvar a Cintia. Sí, sé que tenía buenas intenciones. Antes de que operaran a Cintia, yo noté a Don Bruno muy preocupado. Luego desaparecieron estos dos tipejos en el minimarket. Sí, los guí. Gente de lo peor. Sí, yo noté a Don Bruno muy raro y le pregunté en qué andaba. Y me dijo que ya no estaba en eso, que se había salido. Se volvió un experto mintiendo. No, no habría sido él. Bueno. Ay, Anita, perdón. No te he preguntado por ti. ¿Tú cómo estás? ¿Qué noticias tienes de Piero? Ay, señora. Ni me diga. Mi vida ahorita está destruida. Amor. ¿Viniste a sacarme en cara que lograste tu objetivo? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? De Lucas Pedralio. ¡Lucas! Para mí es el mejor conductor que tenemos en este canal. ¡Ay, por favor! No he venido a hablarte de eso. ¿Viste el 16? No. ¿No? ¿Encontraron a Piero? Están entrevistando a Viviana. Le están haciendo una limpia. ¿Una limpia? No, eso no es lo peor. Va a declarar para frente a frente. Dice que va a contar todos los secretos de nuestro canal. Cris, yo ya te dije que no me interesa hablar sobre esa mocoso. Bueno, pero debería preocuparte. Nos están haciendo leña en las redes sociales, Gustavo. ¿Redes sociales? Por favor. ¿Qué debe tener un grupo así? ¿Cuánto puede sumar? ¿40 mil, 50 mil personas? Eso es solo un punto de rating. Amor, la gente la adora. No entiendo por qué, pero la adoran. Ahora que se han enterado que no están en el nuevo proyecto, nos están haciendo leña, nos están criticando. Ella fue la que cambió su edad. Ella fue la que mintió. Ya lo sé. Pero nosotros también tenemos algo de responsabilidad. Yo debí investigar mejor a mis participantes. No lo hice. Fue un descuido. Siento que en parte esa chica está en una silla de ruedas por mi culpa. Necesito que hables con ella. Por favor, trata de convencerla de que no declare ningún medio. Es todo lo que te pido. Habla con ella. No voy a caer en su juego. Gustavo. Ya, no me mires así. Ya, 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 ya. No me mires así. Llama. ¿En serio? No, en broma. Llama. Ya, estoy haciéndolo. Está marcando y está en altavoz. A ver. Gracias, amor. ¿Aló? ¿Cristina? No, no es Cristina, Viviana. Hablas con Gustavo Sousa Sanguinetti. Ah, hola, señor Gustavo. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Sí, un poco mejor. Les puedo mover ya un dedo del pie. Me alegro. La razón de mi llamada es para decirte, por favor, que no salgas a hablar con la competencia ni con ningún canal. Este canal se ha tratado muy bien y no veo por qué tienes que hablar mal de nosotros. Bueno, yo solamente voy a decir la verdad, pues, ¿no? Pero si usted me deja entrar al programa Todo por la Fama, yo normal me quedaría callada. Lo siento, pero no vas a poder estar en ese programa. Bueno, entonces también lo siento yo, pues. ¿No te das cuenta que te están utilizando, Viviana? Que quieren aprovecharse de ti, utilizar tu imagen. Yo, la verdad, no quiero hacer la entrevista. Pero la gente me extraña, me clama, todos mis fans me escriben. ¿Cuándo vas a salir a la televisión? ¿Y entonces qué sigue? ¿Vas a ir de canal en canal, de programa en programa, hablando mal de los demás? ¿Eso es lo que vas a hacer? No, señor Gustavo. Bueno, la productora del programa Frente a Frente me ha dicho que me va a dar trabajo. Pero, señor Gustavo, yo la verdad no puedo quedarme así, pues. Tengo que seguir. Los años pasan volando. La gente me aclama. Tengo que seguir con mi carrera. ¿Qué puedo hacer? Te deseo lo mejor en tu carrera. Pero déjame decirte que esta no es la forma de escalar posiciones. Que te preocupes pronto. No puedo hacer más, Cris. Ya fue suficiente. ¿Te das cuenta? Si podemos irnos, por favor. Necesito salir de aquí y pensar. Bueno. Si el señor Gustavo me llamó, es porque le preocupa lo que voy a decir. Ay, inteligente eres, Vivianita. Nunca te vas a quedar sin trabajo. Me amo. ¿Sabías algo de esto? Amor, ¿cómo voy a saber? Pero es increíble. Esta mocosa tiene una pegada. Te lo dije. La gente la ama. Vamos. Sí, no lo sabía. ¡Que queremos estar bien! ¡Que queremos estar bien! Anita. Marco. ¿Qué haces? Qué pregunta para más tonta. Mi abuela me contó que ya no estés en el taller. Sí. Piña, ¿no? Los tres hermanos le estamos pasando tan mal. Pero bueno, va a ser pasajero. Ojalá que lo mío también sea pasajero. ¿Quieres que te ayude en algo? No, no te preocupes. Por mí no hay problema. Aparte, estoy desempleado, así que tengo tiempo de sobra. ¿Sí? Ah, bueno, entonces... Gracias. ¿Todo? ¿Me puedo borrar? Sí, por favor. Claro que no está don Bruno, no puedo hacerlo todo yo sola. No te preocupes. Oye tú. Dani. Me llamo Dani. Dani. Han llegado a los nuevos afiches del programa. ¿Puedes ir a recogerlos? Sorry, Sofía, pero ahorita estoy muy ocupado. Estás viendo videos de bailes por internet. A eso le íbamos a estar ocupado. Sí, porque yo uso estos videos para poder hacer mis coreografías. Porque ese es mi trabajo. Permiso. Hay gente que simplemente no sabe cómo trabajar en grupo. ¿Qué le pasa? Aparte se llama Dani. Dani. Ese nombre es de mujer. Esta chica, la verdad se los digo, necesita una alegría. Necesita un hombre urgente. Sofía, ¿sabes? Se te ve muy linda cuando te molestas. Mira, hoy día fácil nos quedamos hasta tarde trabajando. ¿Qué te parece si después nos vamos a comer algo, tomar algo? Mira, como te llames. Fred. 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 Nosotros podemos trabajar en la misma área, podemos respirar el mismo aire y conversar del programa, pero aparte de eso no va a pasar nada. ¿Me viste? Nada. ¿Estás segura? Muy segura. Ok. Gracias. Hola, señor Javier. Hola, Anita. ¿Quién es el muchacho? Él es mi hermano, Marco. ¿Qué tal? Mucho gusto. Marco Vilches. Hola. Como no puedo estar sola, me está ayudando. Es una pena lo que pasó con Bruno. Sí, es terrible. En fin, Anita, no puedes estar sola. Necesitamos una persona más. ¿Conoces a alguien? ¿Te administro un minimarket? No. No necesito un administrador, porque tú te vas a hacer cargo de eso ahora. ¿En serio? En serio. Disculpe, lo estás escuchando. Yo estoy sin trabajo. Si desea, puedo trabajar para usted. No hay problema, pero después de los incidentes con Bruno, necesito ver tus antecedentes penales. Sí, no hay problema. Ya, ok. Gracias. Permiso. Ya, ahora sí. A trabajar, a trabajar. Ya. Lucas. Lucas. Hola. Fred. Fred. Necesito que me das un favor. Es que no soy bueno haciendo favores. No, no, no. Tú eres el mejor haciendo eso. Bueno, eso y todo lo demás. ¿Pero qué vendría a ser eso? Necesito que me vives a conquistar a una chica. Vamos, tú eres el más grande. Es mi especialidad. Sí. Bueno, no hice caridad de este mes, así que te voy a ayudar. ¿En serio? Sí, seguramente. Ya, mira, yo te aviso. Sin ansiedad, por favor. Avísame despacio y me voy a curar. Princhy, Princhy. ¿Estás segura que esto es una buena idea? Mamá, por favor no me pongas en duda ahorita, ya. Ya no dije nada. Todo va a salir bien. Hola, Viviana. Gracias por venir. ¿Cómo te sientes? Más o menos. En realidad, me cuesta hablar. Me cuesta hablar. Sí. Ah, le cuesta, sí, le cuesta. Le cuesta. ¿Tendrá la plata de los honorarios de mi hija? Sí. Se lo damos después de la entrevista. Ay. Justo me siento muy mal. ¿Sí? Sí, mejor vámonos. Le voy a hacer caso a Gustavo. Ah, ya. A Sanguinetti por... Tiene unos dolores en la columna horrible. Sí, no, es verdad. Ya. Voy a buscar a la productora. Enseguida regreso, espérame acá. Ya le pasaron los dolores. Princhy. Muy bien. Esto después te hacen los locos y no te pagan nada. Tu silla. Reina, ¿puedes comer, por favor? Estamos hace horas aquí. No tengo hambre. Yo sé, corazón, pero tienes que hacer un esfuerzo. Has comido poquísimo en el día. Extraño a mi papá. ¿Qué pasó? Lo de tu papi, amor. ¿Vas a salir? Sí. Voy a ir a tomar un poco de aire. A despejarme un poco. Haces bien, mi amor. Haces bien. No vengas tarde, ¿ya? Estás llevando teléfono, ¿no? Sí. Ya. Cuídate, linda. Chamo. Mira, ya tengo el cheque. Ya. Ya puedes hablar. Suelta todo, hijita. Dilo todo. Tu confianza, mi amor, ¿ya? Bendiciones. Mi amor. Tranquila, ¿ya? Voy a estar allá nomás, ¿ya? Sí. 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 Pasa, Joaquín. Hola, Fabi. Gracias. Quiero presentarte a Joaquín Almeida. Él es el abogado que va a estar a cargo del caso de Bruno. Hola. ¿Usted? Sí. Buenas tardes. Nos acompaña Viviana Vilches, quien ha sido la ganadora del programa Ven, Baila, Quinceañera. Viviana. Hola, Marta. ¿Qué tal? Hola a todo el Perú. Esta noche he venido a hablar mi verdad. Papá. Rosy. Rosy. Sáquenme a las esposas, por favor. ¿Y el capitán, mi hijo, qué? Es mi hija. Gracias. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Con quién miraste? Sola. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué quería verte, papá? Estoy bien, ¿no? No tiene por qué preocuparte. ¿Cómo vas a estar bien, papá? ¿Estás preso? Sí, sí. Es que todavía no me acostumo a tratarte como una mujer. Te trato como una niña de cuatro años. Me extraño. Perdón, perdóname. Tú y tu madre, perdónenme por haberla metido en este problema. Como ustedes saben, Viviana sufrió un accidente el mismo día de su fiesta. Fiesta por la que concursó junto a otras diez participantes. Pero hay algo por lo que Viviana no debió haber ganado ese concurso. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. Pero ya hiciste tu mea culpa por eso. No entiendo, mea... Me refiero a que ya pediste perdón por tu falta. Ah, sí, sí. Exacto. En la conferencia de prensa dijiste te sientes terrible por mentir, pero que también el canal donde estuviste guarda muchos secretos. ¿Cuáles son esos secretos? Después de la pausa, venimos con sus declaraciones. Lo va a destruir, lo va a destruir. ¿Qué vamos a hacer? Fred, por favor, cállate, no me dejas pensar. Espera. 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 ¿Qué coincidencia? ¿De dónde se conoce? Hoy que salí de ver a Bruno no estaba muy bien y... y se acercó a mí y fue súper gentil, increíble. Sí, justo en ese momento estaba yendo a ver a su esposo. Pero ni por acá, que era el abogado de Bruno. Tengo pinta de profesor. Lo que pasa es que con Joaquín nos conocemos hace más de 40 años. Si lo dices así, la verdad es que duele. Sí, ¿no? Éramos vecinos. Sí, no, pero la amistad continúa. Somos muy buenos amigos. Qué bueno. Me dice entonces que ya hablo con mi esposo. ¿Cómo ve el caso? Y por favor, sea honesto. ¿Complicado? Ellos me tenían amenazado. ¿Te contó tu mamá lo que pasó en la casa? Sí, sí, me dijo un poco. Pero soy un idiota. No, no eres un idiota, papá. Sí, soy un idiota. Eres el mejor papá del mundo. ¿No estás molestando conmigo? No. No, jamás lo voy a estar. No te preocupes que con mi mamá vamos a hacer todo lo posible para sacarte de aquí, ¿ya? Mi vida, quiero que sepas que aunque me den la pena mínima, voy a estar unos años en la cárcel. Ya, no me importa. Yo voy a venir todos los días a visitarte y te voy a traer esos almohores que tanto te gustan. Mira, te trajeron algunos. Oh, qué rico. ¿Los comemos juntos? No, pues, un para que los comas tú. Oye, ¿cómo va la cosa con Sergio? Terminamos. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No, no me hizo nada. Quiero estar sola, nada más. Por algo pasan las cosas. ¿Y en cuánto tiempo estaría libre? ¿20 años? Eso está por verse. El problema de su esposo es que se le encontró infragante. Es decir, cometiendo el delito. Además que se escapó de la policía. Bueno, él no se hizo escapar. Los delincuentes lo obligaron. Sí, lo sé. Pero en el parte policial figura que lo hizo. Además que les disparó a ellos. Bueno, Joaquín es uno de los mejores abogados penalistas de Lima. Así que no te preocupes. Si hay alguien que nos puede ayudar con Bruno, es este caballero. Yo le agradezco muchísimo, pero tenemos que hablar primero del tema de sus honorarios. Fabi, tú no te preocupes por eso. Yo me encargo. Gustavo, te juro que no sé qué sería de nosotros sin ti. De verdad. Fabi, ustedes son mi familia. Lo que sí, te pido mil disculpas, pero me tengo que retirar. Hay un lío en el canal y quiero saber en qué termina. Los dejo para que conversen y se pongan de acuerdo. Ok. Gracias, Gustavo. Gracias por todo. Bueno, me gustaría saber su versión de los hechos. Ya vamos a salir al aire. Viviana. Ya, un ratito. Ahorita termino. Ok. Vamos a salir al aire. Tres, tres, dos, uno, al aire. Estamos con Viviana Vilchev, quien vino a contar oscuros secretos sobre el programa Ven, Baila, Quinceañera. Viviana, el perú te escucha. Bueno, para mí, Rosy, la que está a su lado, es la sobrina del gerente general, y Rosy, la que está a su lado, es la sobrina del gerente general. A ellas les ponían los mejores vestuario, los mejores peinados, maquillaje, todo lo mejor para ellas. Sobre todo a Camila, que era la hija del dueño del canal, imagínate. Sí, o sea, la trataban como reina. Viviana, estamos al aire. Vale, ¿puedes dejar tu celular? Sí, perdón. Es que estoy contestándole a todos mis fans que me escriben al Twitter. Siempre tengo que darme tiempo para ellos. Ahora sí. Nos contabas de las preferencias que había en el programa. La hija del gerente era tratada como una reina. Sí, bueno, al comienzo fue así, pero las cosas fueron cambiando, la verdad. Nos trataban a todas por igual. Camila se convirtió en una de mis mejores amigas. Es más, es mi coñada, está con mi hermano. Te mando un beso, mi Camila, linda, la adoro, la quiero mucho. Fuera de cámaras me contabas que Lucas Pedraglio, el conductor del programa, te acosaba. No, has entendido mal. ¿Cómo me va a acosar Lucas? Si es un amor. Es más, te mando un saludo a Lucas, que fácil, me estás viendo. Te mando un besito enorme. No entiendo de dónde han sacado eso, la verdad. ¿Y qué hay de la relación amorosa entre Gustavo Sousa Sanguinetti y Cristina Romero? En realidad, desconozco, ¿ah? No podría decirte nada, no sé. No sé eso. Su esposo tiene la denuncia policial por haber escapado y también de los dueños de las casas donde robó. Son dos casas, ¿no? Eso es todo lo que hay. Hasta el momento eso es lo que tenemos. Si yo logro convencer a Mónica del Campo que retire la denuncia contra Bruno, ¿eso lo ayudaría en algo? Sí, en algo, pero no suficiente. Bueno, algo es algo. En realidad es la primera vez que veo un caso como este. Su esposo me contó que se había visto en la necesidad de robar para ayudar a su hija. Sí, la tuvimos que operar. Me imagino que ya le habrá contado toda la historia. Sí. Las cosas que hacemos por la familia, ¿no? A veces perdemos la cabeza. ¿Y usted? ¿Usted tiene hijos? Sí. Una hija. ¿De qué edad? 15 años. Igual que mi Rosy. Viviana, me dijiste que Cristina era la amante del gerente. No, yo no he dicho eso. No puede ser verdad. Cristina es una persona muy respetable. No, en la vida ella se metería con un hombre casado. Bueno, nos vamos a un corte, ya regresamos. ¿Qué pasa? Para el corte. ¿Qué te pasa? Mamá, me llamaron de todo por la fama. ¿Qué? ¿Ya? ¿Está llena? Viviana, antes de empezar el programa, me dijiste una versión totalmente distinta. Perdón, es que me siento un poco mal. Sí, lo que pasa es que mi hija tomó unos medicamentos para el dolor que las tontan un poco, las hablar cosas que no... Eso es, eso es, mamá. Bueno, entonces devuélveme mi cheque. ¿Por qué? Porque esta no es la versión que vinías a contar. Estás llamando mentirosa a mi hija. Mamá, me siento mal, por favor, ya vámonos. Sí, vámonos, mi amor. Sí, vámonos. Qué horror. Fuera acá. De aquí no te vas hasta que no me entregues mi cheque. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a tratar así de una persona discapacitada? Te voy a denunciar, vas a ver. Tranquilita, ¿sabes qué? Mira, acá está tu cheque, ¿ya? Acabo de que... Ahí está, damos tu cheque. La mitad te doy. La mitad para nosotros, la mitad para ti también. Para el taxi, aunque sea, nos vamos en taxi acá. ¿Quién me ayuda a bajar? Acuérdate para el chiquito, acuérdate. Con cuidado, ¿ah? ¿Cris? ¿Y? Viviana se presentó en el programa Frente a Frente. ¿Qué dijo? Dijo que habían preferencias por parte de la producción hacia Camila. Eso no es verdad. Ya, espera. También dijo que había sido temporal y que al final todas habían recibido el mismo trato. Luego negó que Lucas la haya acosado de alguna manera y que nosotros dos tuviésemos algún tipo de relación sentimental. Eso dijo. Te lo juro. ¿Tú, por casualidad, tuviste algo que ver en las declaraciones de esta chica? No. ¿Cris? Sí. Le ofrecí algo a cambio. Le dije que podía estar en el programa. ¿Qué comes, tío? Alfajores. ¿Ah, qué? ¿Comes solo? ¿No invitas? ¿Qué cosa? ¿Ah? Me los trajo mi hija. Trae acá. Acá todos de todos. No sean mezquinos. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me desautorizas? Porque ella iba a contar todo, amor. Y que cuente lo que le dé la gana. Puede decir lo que quiera de nosotros. ¿Cuál es el problema? A mí tampoco me preocupa eso. Me preocupa lo de Lucas. Lucas. ¿Qué? Claro. Lucas, Lucas. Lucas Pedrario por todos lados, protegiéndolo. Amor, por favor, una acusación de acoso es algo muy delicado. Por más de que yo piense que no haya sido verdad. Eso no lo sabe la gente. Le iban a dar la razón a ella. Le iban a victimizar. Escúchame bien. ¿Qué es lo que quieres? ¿A esa mucosa dentro del canal? ¿Quieres a una manipuladora o a una extorsionadora dentro del programa? No, no quiero eso. Entonces... Recordemos que es un adolescente. A ver. ¿Y? No sabe cómo funcionan las cosas. Yo le voy a enseñar. Por favor. Además es como lo... Es como te dije yo, amor. Yo me siento responsable de alguna manera por su accidente. ¿Estamos juntos en esto o no? ¿Qué quieres? ¿Que te desautorice en público? Obvio que no puedo hacerlo. Gracias. Lo que quiero es que confíes en mí. Por favor. Gracias. Familia, tengo buenas noticias. Conseguí trabajo. Marcito, bravo. ¿Dónde, hijo? En el minimarket. O sea que van a trabajar juntos. Qué felicidad. Sí. Y eso que yo pensé que iba a ser desempleado por buen tiempo. Ay, hermanito. Qué alegría me da tu trabajo mediocre. Yo conseguí uno mejor que el tuyo. Voy a estar en el programa Todo por la Fama. Mi hija hizo una jugada maestra. Sí. La vimos en televisión. Dijo que iba a contar todos los secretos de Ben Baila Quinceñera, pero al final no contó nada. Seguro porque Cristina te llamó por teléfono, ¿no? Ay, estaba que se moría de miedo. Y al toque le incluyen el programa. Eso se llama chantaje. Sí. Mamá. Mamá. ¡Mamá! ¿Cómo pueden estar tranquilas después de haber chantajeado a la producción del canal? Marquito, no pierdas tu tiempo criticándolas. Yo ya he tratado de hablar con ellas durante dos horas. Abuelita, ya te dije que las cosas de la televisión se manejan así. Si tú no chantajas, ellos te chantajan a ti. ¡Ay! Mi hija va a llegar lejos. Tiene un talento esta chica. Bueno, bueno, bueno. A mí me nombraron administradora del minimarket. ¡Ay, qué bueno, Anita! Te felicito. ¿Pero cómo haces, Anita? Si tú no sabes leer ni escribir. ¡Ibi, Anita! ¡Por Dios! Fue por mi desempeño. Aparte, no Bruno ya no está. O sea que tú vas a ser la jefa de marco. Pobrecito mi hermanito. Siempre vas a ser mando medio. Viviana, tú no tienes el derecho. ¡Ya! Tampoco te puedes pelear conmigo. Yo estoy así ahorita. Estoy mal. Necesito reírme un poco. ¿Estás ocupado? Para nada. ¿Qué pasó? Te juro que me da rabia cae mi papá viva con esa mujer. Bueno, yo prefiero eso a que siga engañando a mi mamá. Si sabes cantar y bailar, esta es tu oportunidad. Un nuevo programa, un nuevo reto y un gran premio puede ser tuyo. Los interesados acercarse a... ¿Deberías entrar a ese programa? De ninguna manera. ¿Por qué? Cantas increíble. Alonso, la amante de mi papá es la productora de ese programa. ¿Cristina es la productora de Todo por la Fama? Sí. Mejor no odies tanto y cantemos algo. No, ya no quieres. ¿Cantas en un restaurante por comida y no puedes cantar con tu hermano? Ya, está bien. Pero que esa sobró una bruja. No, no, no. Nada de malas vibras. A ver. Por amor, a tu amor lucharía. Por amor, a tu amor fuerte cada día. Por amor, a tu amor doy la vida. Por amor, a tu amor digan lo que digan. Si no tengo otra salida, que besarte escondidas. Será la usuridad nuestra guarida. Dani, ¿cuándo es que podemos empezar con los ensayos? ¿Cómo vamos a hacer con los ensayos? Eso es lo que te acabo de preguntar. ¿Qué pasa? ¿No te has despertado todavía? Anda por un café. No, Cristina. Estoy bien. Andaba pensando en Pamela. Claro. Por eso estás tan desconcentrado. ¿Qué pasa? Mira, es que cada vez ella trabaja más y tiene menos tiempo para mí. Dani, tú sabes cómo es la chamba de las productoras. No tenemos tiempo ni para respirar. Sí, pero ni para hablar conmigo. Lo único que hace es llegar a su casa y echarse a dormir. Bueno, tenga un poco de paciencia. Tiene que agarrar el ritmo. ¿Más? Cristina. ¿Qué? ¿En algún momento van a cambiar de productora en Bolivia? Uy, Dani, por el momento no están muy contentos con el trabajo que está haciendo Pamela. ¿Qué cambia de cara? Deberías estar orgulloso de tu esposa. Están en el falde rojo los horarios. Sí. Hola. Hola. ¿Estoy buscando a Cristina Romero? Soy yo. Camila, hija, ¿puedes cambiar de cara? ¿Me vas a malograr el desayuno? Está así por lo de su enamorado. ¿No ves que perdió el trabajo? Ah. Y como un mecánico no tiene educación, difícilmente encuentre otro trabajo. Ya consiguió. ¿Qué? ¿Dónde? En un minimarket. Ay, no. Dios mío, lo que me faltaba. Ahora mi hija va a ser enamorada de un empleado de minimarket. Ay, no. ¿Me va a dar algo? Bueno, espero que ese minimarket sea por ahí, por su barrio, ¿no? No. Es el minimarket donde trabaja su hermano. ¿Anita? Pero, ¿tú me quieres matarlo, hija? ¿Tú quieres que a mí me dé algo, no es cierto? A ese minimarket van todas mis amigas, hija. Ay, me va a dar algo. No puede ser. Ya terminé de comer. Me voy. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Ay, con toda la plata que invertí por las puras. ¿Todo bien? ¡No! Soy Nicole Solesi. Mucho gusto, Nicole. ¡Hey, Nicole! Dani. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes se conocen? Claro. Ella es amiga de Lucas. La que salió en el periódico, ¿te acuerdas? Ah, claro. Ya, ya me acordé. ¿Y lo vienes a recoger? No. Estaban buscando una modelo. Yo soy su nueva modelo. ¿No te dijo Lucas? No, sí. Ahora que lo dice, sí. Algo recuerdo que me contó. ¿Y hace cuánto tiempo que eres modelo, Nicole? Desde los 12 años. Claro. ¿Y has trabajado alguna vez en televisión? No. No, no he tenido ninguna experiencia. No, no te preocupes. Entonces hay que hacerte un casting y te vemos y... ¿Un casting? Sí. No. No, no me han dicho que tengo que hacer un casting. Es que, como no te conocemos, hay que hacerte un casting. No te molesta, ¿no? No. Todo bien. Bueno, voy a coordinar entonces el estudio. Dale. Hola, mira. ¿Qué es? ¿Te acuerdas que Alonso estaba buscando trabajo en el periódico? Sí. Vine para contarte que quiero entrar a todo por la fama. Viviana, ¿qué es lo que quieres hablar con mi hija? Viviana, ¿puedes caminar? Gracias, Dios mío. ¡Milagro! Quería, por favor, el teléfono de Mónica. ¿Y qué es lo que quieres hablar con mi hija? Le quiero suplicar que retire la denuncia que tiene en contra de Bruno. ¡Ajé! ¡Gracias! ¡Ajé! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!